El mayor sorteo de skins legendarias y también un par de skins míticas Hecho por CodeMobil exclusivamente para Latinoamérica Pues en efecto mitos míos, el día de hoy les tenemos muy buenas, sabrosas y jugosas noticias Y es que los de Activision por fin se acordaron de nosotros los latinos Y estarán haciendo un pedazo de sorteazo A este pinche sorteo ya nada más le hace falta un bigote para que sea un señor sorteo Y aquí de fondo estarán viendo algunos trailers de las skins míticas y legendarias que estarán regalando Y posiblemente hayan visto ahí un templario mítico, una cucu nueve mítica, entre otras cosas Porque sí, todo eso estarán sorteando Y como dije al inicio, lo mejor de todo es que es para el público de Latinoamérica Eso quiere decir que si eres de México, de Colombia, de Uruguay, de República Dominicana, de Perú O de cualquier país de Latinoamérica, podrías participar Este sorteo es 100% oficial, es hecho por CodeMobil Latinoamérica Así que no se preocupen, es totalmente legal Y aquí en este video les explicaré paso por paso Qué es lo que ustedes deben de hacer para participar Así que comencemos con este PS Sal diciéndoles que este asunto consta de 4 sencillos pasos Por lo tanto, vean el video completo para que les quede bien claro y no tengan dudas Lo digo porque incluso varios youtubers y streamers están bien confundidos con el cómo iba a funcionar este pedo Y la verdad es que está bien sencillo Pero bueno, ahí les va El evento se llama Reto Conexión 1014 de CodeMobil Pero la verdad es que desde ahí los del Cotsito se mamaron un poco Porque le pusieron un nombre que puede ser medio confuso para gente Así que cambiémosle el nombre a algo que la racita entienda más Como por ejemplo, debes conectarte y jugar durante 10 días para participar Facilito, ¿no? Así se entiende más Así que vaya, el primer paso para participar es que en el comentario fijado de este video Les dejaré un enlace Ustedes deben de picarle a ese enlace y cuando lo hagan automáticamente se les abrirá CodeMobil Una vez dentro de CodeMobil deben de jugar una partida en el modo de juego que se les plazca su regaladísima gana Que si el modo zombies, que si el van el royalito, que el multijugador, el que sea carnal El asunto es que le piquen ese enlace, se les meta al juego y pues juegan una partidita Eso sí les digo, si entraron muy rápido al video puede ser que aún no vean el comentario fijado con el enlace Así que lo que deben de hacer es salirse del video y volver a entrar y posiblemente ya vean en el comentario fijado el enlace que les digo El segundo paso a mi todos míos es entrar durante otros 9 días más al juego Después de haber entrado el primer día con el enlace Para que en total hayan entrado y jugado 10 días La pregunta del millón, deben de ser 10 días seguidos Y la respuesta es no No es necesario que sean 10 días seguidos Ya que la duración del evento va del 21 de agosto del 2023 al 3 de septiembre del 2023 Y si ustedes cuentan, ahí es un total de 14 días Es por ello que los de Activision le pusieron el nombre a este evento de reto conexión 1014 Porque deben de conectarse mínimo 10 días durante esos 14 días que dura el evento Que repito, el evento inicia el 21 de agosto y finaliza el 3 de septiembre del 2023 Aquí cabe aclarar que solo es necesario usar el enlace que les dejaré en el comentario fijado El primer día en el que se conecten Por ejemplo, si ustedes deciden iniciar el 21 de agosto con el reto Pues solo es necesario conectarse con el enlace ese primer día Y el 22, el 23, el 24 de agosto y los días posteriores Ya no es necesario que le piquen a ese enlace Si ustedes deciden iniciar el reto el 25 de agosto Pues solo será necesario usar el enlace el 25 de agosto Y después el 26, 27, 28 y los demás días ya no será necesario Repito, solo es necesario usar el enlace el primer día El tercer paso, amigos, es muy importante Pero si se los explico tal cual, pues habrá mucha gente confundida Así que solamente les diré lo siguiente Y pongan mucha atención Si el primer día se conectan a las 6 de la tarde El segundo día yo les recomiendo que se conecten a las 6 de la tarde Pero con 5 minutos El siguiente día conéctense a las 6 de la tarde con 10 minutos El siguiente día a las 6 de la tarde con 15 minutos El siguiente día a las 6 de la tarde con 20 minutos Y así sucesivamente A lo que me refiero es que no se intenten conectar exactamente a la misma hora Sino que dejen pasar un par de minutos después Si se lo preguntan, esto es porque Cosmobile maneja el horario UTC Y los que sepan un poquito del tema sabrán a qué me refiero Pero bueno, para los que no estén enterados Solamente es necesario que sepan Que pues se conecten así con un par de minutos de distancias Entre un día y otro Y por último, el cuarto paso Es sobre cómo saber si ganaste Es decir, ya te conectaste los 10 días El evento acaba el 3 de septiembre ¿Cómo rayos sabrás si ganaste? Bueno, esto es muy sencillo Ya que los del Cotsito nos dijeron Que los premios los estarán entregando el 8 de septiembre Por lo tanto, basta con que el 8 de septiembre te metas al juego Y si tuviste suerte e hiciste los pasos anteriores de forma correcta Podrías ver en tu buzón del juego algún premio Si lo ves, felicidades Eso quiere decir que obviamente ganaste Y si no ves nada el 8 de septiembre Pues es mala suerte, ¿no, carnal? O sea, más suerte para la próxima Y ojalá los del Cotsito hagan más sorteos como este Ahora bien, aquí de fondo estarán viendo algunos premios Que estarán entregando Como por ejemplo, esta Fennec legendaria La cual estarán dando 50 de esta Fennec legendaria Es decir, habrá 50 güeyes que podrán ganar esta Fennec legendaria Muy bonita También habrá 50 otros güeyes que podrán ganar esta M4 legendaria En forma de guitarra que también está espectacular Habrá igualmente 50 güeyes que podrán ganar esta Peacekeeper legendaria Que está igual muy bonita También 50 ganadores para esta AK-47 Que igual se ve muy facherita 50 ganadores que podrán hacerse con la nueva skin legendaria De la Striker 45 en forma de tiburón Y bueno, habrá otros premios Como por ejemplo, skins épicas Algunas de estas skins épicas Lo malo es que han estado en paz de batalla Otras de estas skins épicas Si están muy chidas Y solamente han estado en ruleta Son personajes épicos Son personajes épicos Y pues no está nada mal Y lo mejorcito del todo Es que estarán dando un Templario a la suerte También una Cucu mítica Y también la nueva AK-117 mítica Pues a la suerte, ¿no? Habrá 3 güeyes que podrán ganar alguno de esos premios Así que bueno, mitos míos Hasta ahí la información Si ustedes tienen alguna duda respecto a esto Déjenlo en los comentarios E intentaremos resolvérselas Siempre y cuando no lo aclaremos en este video Porque siento que dije todo lo necesario en este video Pero bueno, cualquier cosa Déjenlo en los comentarios